Los restos del ciudadano que murió cuando salvó la vida a unos obreros en Quito están siendo velados en medio del dolor de familiares y amigos. Entre tanto, la empresa pública metropolitana de agua potable de la capital prepara un informe técnico de lo ocurrido. José Arequipa perdió la vida la mañana de este lunes cuando intentaba salvar a unos obreros que trabajaban en una alcantarilla y que se habrían estado asfixiando. El sector de San Roque, centro de Quito, hoy está de luto. Mi sobrino, como no ha habido quien se entre, él se amarra con una soga y se entra a salvarles. Y le manda de uno en uno, les manda amarrando la soga y le saca los tres. Y él ya no pudo salir porque el gas ya le ha asfixiado, ya no ha podido, se ha desmayado y se ha caído. Dejen la orfandad a tres menores de edad. Su esposa está embarazada de tres meses. Mi hijo está en el colegio, él era el sustento de nosotros. Él mantenía el hogar, que yo no trabajo, era todo para mis hijos. La ayuda de las autoridades y ciudadanía es de vital importancia en estos momentos de dolor. Quisiera pedir una ayuda porque ya que mi sobrina es pobre y pues de cualquier manera estamos tratando de solucionar este fatal suceso. La empresa pública metropolitana de agua potable espera hasta fines de esta semana contar con el informe técnico de lo ocurrido en el sector de San Roque. Hemos solicitado informes a los organismos de socorro que estuvieron en el lugar, a cuerpo de bomberos, a COE Metropolitano. Requerimos informes del contratista, informes de la fiscalización del contrato y de otras empresas, de otros departamentos y gerencias al interior de la EMAP. La autoridad municipal recuerda que la obra estaba a cargo de un contratista. Los trabajos no han sido recibidos por la empresa, por lo tanto hay responsabilidad del contratista, los trabajos y todo lo que ocurre en este lugar. Informó Héctor Romero. Y mañana, en nuestro informativo matinel, según estadísticas de la fiscalía, el cincuenta y un por ciento de los casos de femicidio se ejecutaron con arma blanca en TNC. ¿Cuántos se cometieron en el primer año de vigencia del Código Orgánico Integral Penal? Tenemos un informe completo. Las autoridades de la Universidad de Guayaquil solicitaron una investigación por el hallazgo de municiones en el despacho de César Muñoz, quien fue separado de su cargo de vicerector general la semana anterior. Por su parte, el exfuncionario asegura que se trata de una infamia y anuncia una acción legal.